Tendencias que están impulsando el crecimiento de los proyectos inmobiliarios con campos de golf. El golf es un deporte cada vez más popular. Esto ha llevado a un aumento de la demanda de viviendas cerca de los campos de golf. Según el informe de la National Golf Foundation, el crecimiento de viviendas vendidas en Estados Unidos con acceso a un campo de golf en el 2023 fue del 25%, lo que representa un aumento de más de 100.000 viviendas vendidas. Esto es un aumento significativo con respecto al crecimiento del 26% registrado en 2022. La primera es la evolución de la popularidad del golf como actividad recreativa. El golf es un deporte que ofrece una serie de beneficios para la salud, como la reducción del estrés y el riesgo de enfermedades cardíacas. La segunda tendencia es el aumento de la población de adultos y jubilados tienen más tiempo libre y dinero para gastar en actividades recreativas, como el golf. La tercera tendencia es la creciente demanda de viviendas en destinos turísticos populares. Los proyectos inmobiliarios con campos de golf se encuentran a menudo en destinos turísticos populares. Se espera que la demanda de proyectos inmobiliarios con campos de golf continúe creciendo en los próximos años. Si está buscando una vivienda que le ofrezca un estilo de vida saludable, seguro y exclusivo, un proyecto inmobiliario con campo de golf, nosotros podemos ser una excelente opción. Comparte este video si te gustó y sigue nuestro perfil para más.